hola amigos en este vídeo os enseño cómo pasar las mejoras del remolque antiaéreo a nuestro centro operaciones móviles vamos a modear nuestro centro operaciones móviles antes que nada estamos en sección por invitación y tenemos que poner reaparecer en el búnker da igual el búnker que tengamos y nos cambiamos de indumentaria para forzar guardado os dejaré en la descripción del vídeo cómo conseguir el remolque antiaéreo modeado con el hibercar truflín regalar vehículo a amigo y una vez que tengamos el remolque antiaéreo pues ya podremos pasarle las mejoras a nuestro centro operaciones móviles a nuestro moco como veis estamos en sección por invitación como veis es el remolque antiaéreo tiene ruedas f1 cristales verde aunque no se vea matrícula janton vale y se lo vamos a pasar a la cabina del centro de operaciones móviles porque solamente se pasa a la cabina del centro de operaciones móviles que tenemos que hacer pues tenemos que irnos aquí al mecánico le damos flechita derecha le damos a personalizar centro de operaciones móviles le damos a personalizar cabina le damos a pintura color principal le damos a clásico y ponemos grafito le damos para atrás círculo 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 personalizar remolque le damos a pintura color principal le damos a clásico grafito círculo círculo color secundario clásico clásico grafito y le damos círculo 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 vale muy importante colocar el grafito a todo le damos círculo círculo y le damos a personalizar remolque antiaéreo aquí le damos a pintura a perdón le damos a armas y nos situamos sobre el arma que queramos vale por ejemplo yo estoy aquí aunque esté el candado da igual este es el mejor que hay de misiles le damos círculo círculo y nos situamos aquí en personalizar remolque antiaéreo aquí le damos botón opción vamos a amigo y tenemos que buscar a cualquier amigo que esté jugando en pública para saber el amigo que esté jugando en pública le aparece la bolita a la derecha con el nivel como habéis visto esa amiga tenía la bolita derecha a la derecha es un hombre tenía una bolita con el nivel entonces me uno porque así dice que está en una sección pública gracias a la bolita entonces le doy a unirse y como veis vamos a entrar a una sección pública si os pusiera que está en una actividad está llena o lo que sea es decir queremos observar le damos al círculo para decirle que no y nos tirará a una sección pública igualmente vale amigo lo que os dije de antes de lo del remolque antiaéreo o del arma da igual que tenga el candado da igual porque el remolque antiaéreo está modeado con el arma ya modea con el arma mejorado a tope con el de misiles antiaéreo entonces si nosotros no tuviéramos el candado abierto digamos desbloqueado valer de misiles antiaéreo no pasa nada aunque esté el candado nos situamos sobre el candado y le damos al equi varias veces varias veces al equi aunque no esté vale varias veces al equi y le damos círculo 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 nos situamos en remolque antiaéreo botón opción y nos unimos a nuestro amigo que esté en una sección pública vale y como veis hemos caído en la sección pública simplemente vamos ahora a ver si se le ha pasado las mejoras si no se le ha pasado las mejoras tenemos que volver a sección por invitación y repetir proceso desde el principio vale sección por invitación muy importante para empezar desde el principio como veis ahí está ya con las ruedas F1 vale simplemente se le cambia solamente a la cabina vale ahí está matrícula Janton cristales verdes aunque no se ve tiene cristales verdes vale fijaros matrícula Janton ruedas F1 y el color mismo del remolque antiaéreo vale que tenemos que hacer ahora pues le cambiaremos blindaje por ejemplo vale le cambiaremos blindaje y lo ponemos ya a nuestro gusto solamente el centro de operaciones móviles no no personalizar el remolque antiaéreo no tocarlo fijaros yo le cambio blindaje y de esa manera sella que está guardado y ya lo pongo todo a nuestro gusto las luces el claxon lo que queráis vale la transmisión el turbo la rueda no tocarla amigo porque son fórmulas 1 son modeada vale fijaros la rueda no tocarla si queréis poner el color también pero el color que tiene digamos que es el que tiene vale está modeado todo no tocarlo nada vale lo que si podemos tocar veis ahí está la rueda no tocarlo vale fijaros que la ventanilla la ventanilla no está marcado porque tiene cristales verdes vale y el remolque es lo que no se le pasa vale el remolque de atrás del camión de la cabina no se le pasa las mejoras aunque ahí podemos ponerlo todo a nuestro gusto vale fijaros la matrícula no tocarlo tampoco en la matrícula no tocarla lo que si pues la pintura vale la pintura ponerlo a nuestro gusto vale yo le voy a poner metálico en oro mismo para que se aparezca la cabina pero bueno podéis ponerle el que queráis vale y de secundario pues le voy a poner un plateado le voy a poner por ejemplo metálico metálico le voy a poner aluminio este mismo vale ponerlo ya a vuestro gusto y nada amigos las armas si tenéis por ponérselo como veis yo no tengo arma pues nada entonces círculo 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 y perfecto ya se le pasó todo vale amigos nuestro remolque antiaéreo se le ha pasado toda la mejora al camión vale así que nada amigos espero que les guste el vídeo que les suscribáis que les de me gusta que activéis la campanita de notificaciones para que estéis al momento los vídeos que subo en la descripción del vídeo dejaré el link de cómo tener el remolque antiaéreo modeado vale con el jive car to free vale regalar vehículo amigo a fin que nada un saludito amigo y hasta la próxima adiós amigo